La pantalla que se puso en el muelle de San Miguel con videos de la isla es parte del proyecto Puerto Ciudad que incluye varias acciones que estarán efectuando por el Apicro, informó Emilio Villanueva Sosa. Agregó que las pantallas se colocarían en ambos lados de la pared del muelle, tanto sur como en el norte. También en el interior se instalarían espacios publicitarios, pero con el consentimiento de los empresarios y la comunidad sería dado en concesión a alguna empresa. Se colocó una pantalla de leds de 9 metros por 3 en la cual se transmitían videos, se transmitían atractivos de la isla de Cozumel, del estado, eventos que se realizan en Cozumel y demás presentaciones, un juego de luces con sonorización. Hicimos para que los empresarios lo vean, las cámaras empresariales pueden emitir su punto de vista, la ciudadanía en general y tuvimos afortunadamente una muy buena respuesta. La idea y la intención es esa, ver la forma de tener el consenso de la mayoría para poder colocar estas pantallas que estarían en relieve con un efecto de mapping que se estaría realizando y se ha pensado y se quiere que en un punto, en un horario específico, en todos los días se lleva a cabo este show por ambos costados, en la parte de la banda norte y en la banda sur, aprovechando obviamente con la visita de todos los cruceros y además de nuestros visitantes y turistas y cruceristas. Afortunadamente al API no le costaría ni un peso, porque en este caso sería una concesión, se sacaría licitación, si hay alguna empresa interesada en poder hacer este monto, esta inversión, se haría una licitación, se concesionaría, se otorgaría esta concesión a la empresa y API no le costaría nada, al contrario. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.